Mis hermanos, Cristo ha resucitado y esa es la alegría de nuestra Pascua. Démosle un fuerte aplauso a Jesucristo el Señor que vive y reina en medio de nosotros. Amén. Entonces la banda del ejército va adelante y luego va el Piajó y luego vamos con la música, va el sacerdote con los acólitos y luego va la música con la gente detrás de la imagen del Señor resucitado. Gracias. Mis hermanos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma, lo siento en todo mi ser. Oh, hay que nacer del agua, oh, hay que nacer del Espíritu de Dios. Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Hay que nacer del Señor. Mis hermanos, Cristo ha resucitado. Démosle un fuerte aplauso al Señor que vive, al Señor que reina, al Salvador del mundo que ha destruido la muerte y nos ha dado la vida y la resurrección. A Él la alegría y el gozo en esta hora de la mañana. Vamos a cantar, vamos a bendecir, vamos a dar gracias a Dios por su presencia en medio de nosotros. ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Vamos a dar un fuerte aplauso a Jesús resucitado. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso para Cristo. A todos los vecinos, le invitamos a salir a las puertas para saludar al Señor resucitado. Y encontrarnos con la vida que es Cristo el Señor. Por eso, vamos a lavarle y a glorificarle con nuestras palmas. Que se escuche fuerte. ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva, que viva, que viva Cristo! Que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo Que viva Él Que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo Que viva Él No hay Dios tan grande como tú No lo hay No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No es con espadas, ni con ejércitos, más con tu santo espíritu. No es con espadas, ni con ejércitos, más con tu santo espíritu. Y la iglesia se salvará con su santo espíritu. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. Hay que nacer del agua, hay que nacer del Espíritu de Dios. Hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Hay que nacer del Señor. Jesús resucitó. Alábalo, 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 alábalo que Él vive. Alábalo, alábalo, alábalo que Él vive. Jesús venció la muerte. Alábalo que Él vive. Jesús venció la muerte. Alábalo que Él vive. Alábalo, 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 alábalo que Él vive. Jesús resucitó. Alábalo que Él vive. Jesús resucitó. Alábalo que Él vive. Alábalo, 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 alábalo que Él vive. Jesús venció la muerte. Alábalo que Él vive. Jesús venció la muerte. Alábalo, 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 alábalo que Él vive. Alábalo, alábalo, alábalo ¿Dónde está la familia de San Fernando? Que le den un aplauso a Cristo vivo y resucitado Que nuestra comunidad se alegre en el triunfo del Señor que nos ha dado la vida Que cada familia quede bendecida en esta mañana Que al paso del Señor resucitado se llenen de la alegría y el gozo de la Pascua ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva! Un fuerte aplauso al Señor en esta mañana de resurrección Y vamos a decir ¿Quién vive? ¡Cristo! ¿Quién vive? ¡Cristo! Y a su nombre ¡Gloria! Y a su nombre ¡Gloria! Y a María ¡La honra! Y a nosotros su pueblo ¡Gloria! ¡Ven como Dios! ¡Quién vive! ¡Quién vive! ¡Cristo! ¡Quién vive! Y a su nombre ¡Gloria! Y a María ¡La honra! Y a nosotros su pueblo ¡Gloria! ¡Un fuerte aplauso para Cristo resucitado! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, a hablar! ¡Ale, ale M backyard! ¡Ale, a mí, señor! Todos unidos alegres cantamos Glorias y alabanzas al Señor Gloria al Padre Gloria al Padre Que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo Que viva Él Que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo Que viva Él No es cosa Como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las cosas Como las que haces tú No es con espadas Ni con ejércitos Más con tu santo Espíritu No es con espadas Ni con ejércitos Más con tu santo Espíritu Y la iglesia Y la iglesia se salvará Como dice Y la iglesia se salvará Y a María La honra Y a nosotros Su pueblo ¡Victoria! ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? Cristo ha vencido la muerte ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Cristo ha vencido la muerte! Ven a la muerte del suelo ¡Alegrate! ¡Aleluya! Porque el Señor ha resucitado A quien llevaste en tu vientre Digamos todos ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ha resucitado según la palabra ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ruega el Señor por nosotros ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gózate y alegra ¡Alegrate! Virgen María ¡Aleluya! ¡Aleluya! Porque verdaderamente Ha resucitado el Señor ¡Aleluya! ¡Aleluya! Un aplauso a Cristo resucitado ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un grito de jubilación! ¿Quién como Dios? Amén 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 y Amén ¡Que viva, que viva Cristo! 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 ¡Que viva Él! ¡Reina del cielo, alégrate! ¡Porque Cristo, tu Hijo, ha resucitado! ¡Aleluya! 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 ¡Ha resucitado, según la palabra! ¡Aleluya! 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 ¡Un aplauso a Cristo, viva, resucitado! ¡Aplauso, aplauso para Cristo! ¡Que no se acabe ese aplauso! ¡Que no se acabe ese aplauso para Cristo! ¡Apláudale, apláudale! ¡Apláudale a Cristo! ¡Aplauso, aplauso para Cristo! ¡Arriba esas banderas, arriba esas banderas! ¡Arriba las flores! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Un grito de júbilo! ¡Corregimiento de San Fernando! ¡Un grito de júbilo! ¡Es Él! ¡Reina del cielo, alégrate! ¡Cristo ha resucitado! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Bósate y alégrate, Virgen María! ¡Porque tu Hijo ha resucitado! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Mi Dios está vivo ¡El poco lo paga! ¡El no está muerto! ¡Mi Dios está vivo! ¡El no está muerto! ¡Mi Dios está vivo! ¡El no está muerto! ¡Lo siento en mis manos! ¡Lo siento en mis manos!